Sigue siendo muy comentado en las redes sociales del mundo las explosiones que se registraron en el Líbano por medio de los buscas, buscapersonas o beepers, resultado que hasta ahora que estamos grabando el video se han producido 11 decesos y más de 9000 personas heridas, entre los que se cuentan, integrantes del grupo chi Isbola, tras los estallidos, Isbola y las autoridades libanesas culparon a Israel de la agresión criminal. El grupo chiita realizó una investigación de los estallidos y se ha comprometido a responder al ataque. Expertos hablan de un atentado a gran escala contra la miliza del grupo libanés. Dentro de los heridos se cuenta el embajador de Irán en el Líbano, que está dentro de la lista que han entregado las autoridades de las personas que han salido lesionadas. Fue una explosión a gran escala por medio de los buscapersonas o los beepers y se dice que podría subir la cantidad o número de heridos en las próximas horas. De acuerdo con los reportes, los buscapersonas fueron producidos por la compañía Gold Apollo, concede en Taiwan y Reuters, está reportando que los dispositivos fueron comprados en los últimos meses. La propia empresa declaró posteriormente que los buscas no fueron fabricados por ellos, sino por una compañía llamada BAC, que tiene licencia para usar su marca. Mientras tanto, The New York Times recoge citando a varios funcionarios de Norteamérica y de otros países que la mayoría de los dispositivos comprados eran modelo AP924, pero también el envío incluía otros tres modelos de buscapersonas de la compañía. Una de las versiones de los acontecimientos, según la prensa internacional, señalaría que las baterías de litio de estos dispositivos explotaron probablemente debido al sobrecalentamiento. Otra versión sobre los hechos indica que Israel habría logrado infiltrarse en la cadena de suministros del grupo Chiita e instalar mini explosivos dentro de los dispositivos de comunicación. Aquí, Sky News Arabia reporta citando a fuentes que la agencia de inteligencia de Israel Mossad tuvo acceso a los dispositivos antes de los que los buscapersonas fueran entregados a Hezbollah. Los informantes del medio indicaron que los agentes israelíes colocaron una sustancia explosiva conocida como PENT en los dispositivos de comunicación y luego, y a distancia, aumentaron la temperatura de las baterías provocando las detonaciones. Las fuentes que manejan el periódico occidental de New York Times han dicho que la sustancia explosiva fue colocada cerca de las baterías de los aparatos. En paralelo, y según la información que estamos recabando, se informa que las detonaciones fueron activadas por un temporizador o algún elemento que esto pues habría resultado del desencadenamiento de esta acción. Reuters también señala con referencia a fuentes de seguridad y a varias grabaciones que los estallidos se registraron en algunos casos después de que los buscas sonaran, tras lo cual varias personas los cogieron o se los acercaron a la cara. Varios informantes de The New York Times afirmaron que los buscas estaban programados para pitar durante varios segundos antes de explotar. Comentando lo sucedido, Snowden atribuyó a Israel las explosiones coordinadas de los buscapersonas. El ex analista sugirió que parece más probable de que se trate de explosivos implantados y no de un piroteo informático, ya que hay demasiadas heridas graves y consistentes. El investigador Ray Olsen no descartó que los autores del plan de ataque puedan haberse infiltrado en las instalaciones o producción de interrumpido de los suministros para colocar explosivos dentro de los dispositivos. Escuchen bien, porque el gobierno de Líbano y Hezbollah atribuyen estas acciones a Israel y lo catalogan de criminal y han advertido que esto tendrá su justo castigo, por lo cual hasta la hora que estamos grabando el video no se había pronunciado Israel, pero sí han venido o han tenido consejos de seguridad para plantear posibles escenarios en las próximas horas de represalia por parte del grupo chií. En un comunicado por parte de las altas esferas de Hezbollah dicen que pese a este golpe recibido en sus filas, seguirán con el apoyo a la resistencia en Gaza y seguirán defendiendo a su pueblo Líbano y a su soberanía. Añadiendo que lo que ha sucedido este martes 17 de septiembre tendrá un duro castigo y una rendición específica. Cito algunos parágrafos del comunicado del grupo chií. Lo ocurrido ayer nos llenará de voluntad e insistencia en seguir el camino a la resistencia y a la lucha y confiamos totalmente en la promesa divina con la victoria de los fieles. Esto afirmó en un comunicado Hezbollah catalogando este revés como un ataque traidor. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharagua, comentó este miércoles al margen del cuarto foro euroasiático de las mujeres la detonación coordinada del busca personas en Líbano. La vocera aseveró que la serie de explosiones tiene que ser investigada y requiere la atención internacional. Esto debe ser calificado por especialistas, pero debe ser investigado, destacó. La oleada de explosiones coordinadas que tuvo el martes en el Líbano dejó al menos 11 personas sin vida, entre ellos una niña y 4.000 heridos. Tras los estallidos, Hezbollah y las autoridades libanesas culparon a Israel de la agresión criminal. El grupo chiíta realizó una investigación de los estallidos y se ha comprometido a responder a este ataque. La OTAN en las últimas horas dio a entender que, bueno, tiene miedo a las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin, que considera que los ataques de Ucrania en el caso dado de que se den permiso a Kiev con misiles de largo alcance a atacar el interior de Rusia, ya se considera como una guerra directa entre Rusia y la OTAN y Ucrania, como quien dice, iba a quedar a un lado. Todo el peso del poderío militar ruso ya iba a ser dirigido contra los países de la alianza y los misiles ya no iban a ser convencionales, sino al contrario, iban a ser nucleares. Que fueron las advertencias del líder del Kremlin a la OTAN y al parecer no fueron obviadas estas palabras por el bloque militar. Todos sabemos que el bloque está inmerso de forma indirecta, ayudando a Ucrania. Esto gracias a la tecnología que existe hoy en día, en donde los satélites proporcionan información predecible para apuntar los misiles Storm Shadow desde un escritorio del bloque. Misiles de largo alcance que impactarían objetivos rusos por medio de la tecnología moderna y precisan que hoy existe. La OTAN en las últimas horas dejó entrever el temor de una respuesta rusa ante esta situación y fue Keir Stamer del Reino Unido en su reunión con Joe Biden, en donde analizaron con profundidad la posibilidad de que Ucrania ataque con misiles de largo alcance a Rusia y esa posibilidad la han negado en las últimas horas a Zelensky. La OTAN estaba tanteando la respuesta que iba a dar el Kremlin ante esto. ¿Sintieron que se podría salir de control la situación y esto podría escalar a nivel regional? Pues bien, el secretario general de la OTAN hace pocas horas, Jensen Stoltenberg, dijo que sigue creyendo en el diálogo con Rusia, aunque sin renunciar a la defensa de la disuasión. Esto sucedió en una entrevista con el periódico alemán Frankfurter Almeidenseitung. El jefe de la Alianza Atlántica dijo que el espacio para dialogar es ahora mucho más pequeño que en 2014. Sin embargo, para poner fin al conflicto es necesario volver a dialogar con Rusia en un momento determinado y hacerlo sobre la base de la fortaleza de Ucrania. En esta entrevista, el director del bloque se refirió a los intentos anteriores del bloque que ha encabezado durante una década para disuadir diplomáticamente a Rusia y en este sentido calificó de completamente inaceptable para la Alianza Atlántica la retirada de las tropas de su bloque, de su flanco oriental, tal como Moscú requería durante las negociaciones en 2021, meses antes del comienzo de la operación militar especial rusa. Estos intentos fallidos no le impiden creer ahora en el diálogo, asegura Stoltenberg. A principios de septiembre, el secretario general de la OTAN justificó la incursión de las tropas de Kiev en la provincia rusa de Kursk en términos del derecho de la autodefensa de Ucrania, dijo, no termina en la frontera. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia hizo pública una advertencia a los países de la OTAN en el sentido de que recibirán una respuesta inmediata y extremadamente dolorosa en caso de nuevos atentados de Kiev en el territorio ruso, ya que los miembros de la Alianza Atlántica estarían directamente implicados en el conflicto, incitando la agresión acraniana. Estados Unidos estaría restaurando un aeródromo militar en la isla de Tinian, mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, bajo soberanía estadounidense en el Océano Pacífico, con el fin de prepararse para un posible enfrentamiento con China, según reporta Newsweek, citando imágenes del satélite y a un portador de la Fuerza Aérea estadounidense. El medio comparó varias imágenes tomadas el año pasado por los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, con otras dos más recientes para demostrar el resurgimiento del aeródromo Northfield en la superficie de la isla con nuevas pistas y calles de rodaje despejadas de maleza. El portador de las Fuerzas Aéreas del Pacífico, el capitán Kate Pedden, confirmó el progreso constante de la restauración en Northfield, destacando que se han mejorado y han ampliado las instalaciones circunstantes para admitir una gama más amplia de aeronaves, lo que permitiría a la Fuerza Aérea estadounidense desplegar más rápidamente las fuerzas en diversos entornos, afirmó, añadiendo que estas mejoras estarían diseñadas para aumentar las capacidades del aeródromo para manejar tanto las operaciones rutinarias como la contingencia. Se informa que la restauración del aeródromo en la isla relacionada con la aplicación de la doctrina de empleo ágil en combate en el ejército estadounidense, esta doctrina implica la dispersión de las fuerzas militares estadounidenses en pequeños grupos en diferentes lugares remotos para dificultar su destrucción por parte del enemigo. El Pentágono, bajo el marco de su iniciativa de disuasión del Pacífico, que sitúa la amenaza del multidominio de China en el primer plano de planificación de la defensa estadounidense, tendría previsto gastar unos 500 millones de dólares en la reconstrucción del aeródromo para ayudar a disuadir o derrotar al ejército chino, recoge el medio. La remota isla de Tinian, de poco más de 100 kilómetros cuadrados, es reconocida por su valor estratégico y gran importancia para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial debido a su proximidad con Japón. Fue del aeródromo de Tinian, desde donde salieron los bombarderos estadounidenses en Olagai, y Boxcar en agosto de 1945 para lanzar las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Las fuerzas de defensa antiaérea de Rusia están repeliendo un ataque masivo con drones en la ciudad de Toropets, ubicada en la provincia de Ber, informaron este miércoles las autoridades de la región. De acuerdo al comunicado oficial, la caída de los escombros de un aparato no tripulado provocó un incendio en la urbe. Los servicios de emergencia han sido desplegados en el lugar. En estas condiciones, el gobernador de la provincia de Berhigo, Rudeña, decretó la evacuación de los residentes de estas zonas de la ciudad. Se habla de una explosión en Toropets, en un almacén de municiones militares de Rusia. Las explosiones fueron tan poderosas que fueron registradas por los organismos que rastrean movimientos telúricos, sistemas de seguimiento de terremotos, a las 3 y 56 de la madrugada hora de Rusia. Uno de ellos fue de 2,8 magnitud en escala de Richter. Según los expertos allí, el búnker en Edberg, donde se registró esta explosión, podría resistir un ataque nuclear y es debate en redes la capacidad si un drone puede causar esta explosión. Esto es motivo de debate. Según el medio Max de Rusia, se habla que por lo menos caída de restos de los drones allí en esta urbe provocó las heridas a 17 personas. En las últimas horas, según Avia.pro, la OTAN está exigiendo a Estonia que se prepare para el conflicto con la Federación. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estonia recibió instrucciones de la OTAN para prepararse para un posible conflicto militar con Rusia. Así lo afirmó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia, el jefe de la División Bakur Kaurus, en una entrevista con la radio estatal de Estonia ERR. Según Kaurus, la OTAN ha fijado tareas específicas para este ejercicio estonio en relación con la realización de operaciones de combate contra objetivos en este territorio. Dijo el general, nuestras armas de ataque de largo alcance desempeñan ahora un papel importante en los planes militares de la OTAN. La alianza requiere que Estonia se prepare para atacar objetivos específicos, después de lo cual la OTAN podrá operar rápidamente en nuestro territorio. Kaurus también señaló que antes del conflicto en Ucrania, las exigencias para las fuerzas estonias eran mucho más suaves. Se esperaba que el ejército pudiera resistir 10 días más antes de la llegada de las principales fuerzas elejadas. Sin embargo, con los cambios actuales en la estrategia de la OTAN, el papel de Estonia en caso de conflicto será diferente. Según el jefe del Estado Mayor, hay nuevas tareas asignadas a nuestras Fuerzas Armadas que representan un cambio fundamental en la doctrina militar. Estonia ahora puede contar con la participación inmediata en combate de las tropas aliadas estonias y estacionadas en nuestro territorio, a diferencia de lo que se esperaba hace 10 años. Los cambios en la estrategia militar asociados con crecientes tensiones entre Rusia y la OTAN, como enfatizó Kaurus, requieren que Estonia movilice y prepare plenamente a sus fuerzas para una respuesta inmediata. En un reciente video difundido en las redes sociales, se muestra el lanzamiento de un supuesto misil crucero supersónico antibuque YJ-12B de China, que alcanzó con éxito y hundió una nave en alta mar. Los portales militares señalan que en su versión original, el YJ-12, se trataría de un misil de crucero antibuque lanzado desde el aire que China despliega en sus bombarderos estratégicos de medio alcance, como el H-6K, que tiene a su vez un alcance de 400 kilómetros y podría llegar a velocidades de Mach 3, y es capaz de realizar maniobras evasivas antes de alcanzar su objetivo. Además, el misil tendría una ojiva entre 205 y 500 kilogramos, normalmente de harto poder explosivo o de fragmentación, destinada a causar el máximo daño de grandes buques de guerra. Su perfil de vuelo incluye tanto aproximaciones a ras del mar como a gran altitud, lo que aumenta su capacidad de eludir los mecanismos de detección y de defensa. Los medios militares taiwaneses indican que el YJ-12B es el misil antibuque más peligroso de Pekín. Gracias a su alcance y velocidad, puede ser lanzado desde tierra, mar o aire, lo que supone un importante desafío para los sistemas de defensa antiaérea de los portaaviones estadounidenses.